Mundo es cierto, mundo es real Ya no podemos amar ni soñar Solo vale el capital Lo material debes despertar Y ver la realidad Juventud actual, con gran miedo al futuro Un ayer con heridas y un presente muy duro Muchos mancan de estudios, mierda de educación No hay profesores buenos que nos den motivación Todo mal montado o montado por unos Al resto de la sociedad pues que le den por culo Venga dime el futuro que le esperan los chavales Con contratos, basuras y trabajos temporales No es justo hablar sin conocer La sociedad parece que nunca quiso entender Problemas del pasado hoy vuelven a aparecer Ya que nadie tuvo huevos de quererlo resolver Estamos atrapados en una espiral Donde por encima del amor hay capital Y todo el mundo es culpable Mundo que odia por dentro pero por fuera es amable Odio la hipocresía, odio odiar Odio que me odien por el hecho de amar Conmigo quieren pagar errores y fracasos En vez de reaccionar y cuidar mejor sus pasos Que yo no doy la culpa de todos mis problemas Lo que me pasa es cosa mía y no de los demás Que yo cometo errores, no soy perfecto Pero hago lo posible para arreglar mis defectos Y cada mañana al despertar pregunto Si vale la pena continuar en este mundo Hay días que me hundo y no sé reaccionar Busco la valentía que hace falta para andar El mundo es un teatro, la vida una función Donde los actores esconden el corazón Ya no hay compasión por un mundo que muere Tenemos que actuar pero aquí nadie se mueve Lo que más valora es cuando me dicen te quiero Eso vale mucho más que vuestro puto dinero En este mundo busco gente con opinión Gente que respete, que hable con el corazón Venga, ven conmigo si quieres conocer El amor en estado puro dentro de mi ser Siempre que mi alma se transforma en rap Acabo con la hipocresía y con la falsedad Mundo abstracto, mundo es real Ya no podemos amar ni soñar Solo vale el capital Lo material debes despertar Y ver la realidad Vivo en un mundo abstracto donde manda la ignorancia Donde reina la tristeza y gobierna la ansia Niños en Sudáfrica trabajan entre rocas Y mientras gastarán sus sueldos entre copas Niños son carbonizados en Kenia Imágenes de cánceres en cárceles de mierda Otros nos saludan porque están ya bajo tierra Los entierran con las armas y las balas de sus guerras Mierda capitalismo, mierda de educación Nos mueve el consumismo con su gran explotación Viven del pasado, pero Franco ha muerto Y estará enterrado donde antes era un huerto Viven del capital de nuestro pueblo Viven de recuerdos y de robarnos sueldos Si 80 putos euros vale renovar carnet Que gasten el dinero en un parque para el chalet Antena 3 noticias, prensa manipulada Artículos ridículos con títulos de nada Diferentes para cada para no escuchar al tórax Y es que más que oxígeno respiran esporas Niños en la tele, no están en la calle Aquí se vende fe para cuando sea grande y se haga mayor Que tenga la ilusión, que pueda así votar Para ponerle emoción, no solo es un teatro Más bien una comedia Y es que todos pagan por montar en esta feria Amor universal, lenguaje con dinero Símbolos metálicos y si hay papel primero Ayuden a viviendas quitando de pensiones Cautiven a los jóvenes para las elecciones Ley anti-tabaco, me parece injusta Hacer dinero en mandos, más bien me disgusta La sociedad invisible ante una multitud Llena de defectos que esconde cada virtud Y es una secta de religiones falsas De malas esperanzas como náufragar en balsa El mundo evoluciona y todo va al revés Aquí nadie reacciona y no llega ni a fin de mes Y me sorprende que haiga tanto dolor Todos somos solo, uno de cada color Esclavos del silencio, en un mundo abstracto El eco de su llanto se clava fuerte en el pecho Retumba como un tenor, en el interior de cada menor La esperanza cada vez va menos Mundo abstracto, mundo es real Ya no podemos amar, ya no podemos amar, ni soñar Ya no podemos amar, ni soñar, solo vale el capital Lo material debes despertar y ver la realidad Mundo abstracto, mundo es real Ya no podemos amar, ni soñar, solo vale el capital Lo material debes despertar y ver la realidad Mundo abstracto, mundo es real Mundo abstracto, mundo es real Gracias.